¡Siete tetas! ¡Hola! Soy He-Man Y les apuesto un gordo copión A que debí haber patentado Mi antiguo canal ¡Aweonao! ¡He-Man! Bienvenidos a mi canal Soy el youtuber más bacán de todo el Snapchat Y ahora también me dedico a hacer Gameplays para mis fans Ahora estamos jugando el Superman 64 El mejor juego de toda la historia Está muy entretenido Y altamente recomendable ¡He-Man culiao! ¡Deja de copiarle a Germancito! Te lo dije en el doblaje anterior Anoréxico Yo no le copio a nadie ¡Vas a ver! ¡Le voy a decir a Germán Que la Evelyn Matei le está copiando! Yo por lo menos sí voy A las juntas youtuber ¡He-Man! ¿No ves que alas que? Le toré un fanboy culiao Que se magia en el compu Por lo menos no es tan irritante como este niño rata ¡Aaah! ¡Hueo! ¡He-Man! ¡Eres mi ídolo! ¿Te gusta vegeta? ¡Orio rubio! ¡Yo también tengo un canal! ¡Suscríbete! ¡Hago reviews! ¡Y en Play de Minecraft! ¡He-Man! ¡Hazte uno de Minecraft! ¡No gracias! ¡Ya almorcé! Tienes razón el pendejo culiao igual Tenés que traer más seguidores Así que ponte a la vanguardia po ¡Vanguardia eh! He-Man al habla Con mi amigo Gringer estamos evaluando el Pokémon GO Y la verdad no sabía que tan buen entrenador soy ¡Surprise, motherfucker! Por Sanguchito Un Pokémon legendario Toma que toma que toma Toma que toma que toma ¡Tá! Hijo ¿Por qué Evelyn Martín está tirando Pokéjones del PC? ¡He-Man, papá! Me gustan sus bolas ¿No te parece que He-Man se envició con la hueá de juego? ¡La cagó! I'm the best I'm the best ¡Jo-Jo! ¡Qué diaflete! ¡Ja-ja-ja! ¡Ja-ja-ja! ¡Tengo todos los Pokémon del mundo! ¡Soy el mejor entrenador Pokémon! ¡Ja-ja-ja! 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 Fallas técnicas, espere por favor Ven, cala hueá de juego Le pongo un 3 Pero si te gustó mi nuevo emprendimiento Dale dedito arriba Si no te gustó Desa dedito arriba Métetelo en el orto Y no olviden comprar mi libro Luna de Greyskull Exíjanlo Sé que les va a gustar Un abrazo filosófico Y un besito en la frente guapuras No olviden que soy ¡He-Man! Soy He-Man Soy He-Man Soy un youtuber entero rico ¡Y vuelo para el pico! Soy He-Man Soy He-Man Soy un youtuber entero rico ¡Y vuelo para el pico! ¡ בדión! Y vuelo para el pico!